... Muchos de nosotros en Estados Unidos decimos... ...nunca te dan una respuesta directa... ...never a straight answer, NASA... ...pues ellos eliminaron o borraron... ...cuarenta rollos de película del programa Apolo... ...el vuelo a la luna, la órbita de la luna... ...el alunizaje... ...borraron cuarenta rollos de película... ...de estos sucesos... ...y estamos hablando de varios miles de fotografías... ...de imágenes... ...y las autoridades pensó que no teníamos derecho a verlo... ...que era socialmente inaceptable, políticamente inaceptable... ...esto es una fotografía de la NASA... ...esto es el Apolo 12... ...el Apolo Systems 12... ...en la película 50... ...negativo 73... ...4-6... ...estaban volando... ...por encima de la luna... ...bueno, orbitaron la luna... ...muchos conocen el sistema procedimiento... ...entraron en órbita por encima de la luna... ...y mientras estaban en órbita... ...empezaron a ver varios artefactos anómalos... ...que se interesaban por ello... ...siguiente fotografía... ...este es un objeto que pasó... ...volando... ...vemos la luna en el fondo... ...este es el... ...objeto... ...que voló por delante de su... ...ventanilla... ...Neil cogió la Hasselblad... ...la cámara... ...e hizo una fotografía... ...esta es una... ...fotografía del Apolo 12... ...rollo 51... ...negativo 8553... ...este es un objeto... ...bastante grande... ...de varios cientos de pies de diámetro... ...que... ...se acercó al módulo lunar... ...estuvo volando al lado... ...del módulo... ...los... ...del Apolo... ...pues... ...hicieron fotos... ...y yo siempre... ...digo... ...en broma... ...que había... ...señores dentro de esta nave... ...tomando fotos de la NASA... ...nos fotografiábamos... ...y ellos nos fotografiaban... ...de imagen... ...esta es... ...la foto... ...14... ...rollo 70... ...negativo... ...que pone... ...9... ...8... ...3... ...7... ...no puedo verlo bien... ...este es el cráter Landsberg de la Luna... ...y los que estaban en órbita... ...por encima de la Luna... ...estaban... ...muy... ...fascinados por el Landsberg... ...tenían una misión especial... ...para tomar fotografías... ...porque el cráter... ...designado como Landsberg... ...pues... ...había cosas que pasaban dentro del cráter... ...que eran muy anómalas... ...había algo... ...una actividad de construcción ahí... ...había... ...instalaciones enormes... ...en el centro del cráter... ...y... ...se les encargó... ...que... ...fotografiar en el cráter... ...para ver qué pasaba... ...ahí en el cráter... ...en Landsberg... ...y... ...mientras estaban... ...observando... ...el cráter... ...este objeto... ...se interesó por ellos... ...y pasó volando... ...aquí tenemos... ...el anillo A... ...bueno... ...todos saben... ...qué aspecto... ...tiene Saturno... ...es un planeta gigante... ...pero tiene anillos... ...este es el anillo A... ...y este es... ...el objeto... ...que es autonominiscente... ...es artificial obviamente... ...más grande que nuestra Luna... ...parece que se mueve... ...que se desplaza... ...por los anillos... ...y las lunas de Saturno... ...tiene un par de docenas de lunas... ...y este objeto... ...es más grande que nuestra Luna... ...se mueve... ...bale control inteligente... ...en los anillos... ...así pues intentemos imaginar... ...el tipo de tecnología... ...que sea capaz... ...de construir... ...algo más grande que nuestra Luna... ...que es artificial... ...que se desplace... ...hacia donde quiere... ...que tiene varios miles de personas... ...dentro realmente... ...y esto es algo sorprendente... ...es muy sorprendente... ...es muy asombroso... 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 ...es muy asombroso...